¿Y? Kanji... ¡Hola! ¿De dónde han salido esos modales? Bueno, no sabía que vosotros erais mis senpai. Erais mis senpai. Muchas gracias. Aunque no recuerdo realmente qué ocurrió. Hay algunas cosas que nos gustaría que nos dijeses, aunque tú tampoco nos dijiste nada, pero bueno. Lo primero. ¿Quién era ese chico con el que te encontraste? Realmente no sé mucho sobre él. Quiero decir, solamente me he encontrado con él, he quedado con él dos veces. Sí, pero ¿andaste a casa? ¿Andaste con él? ¿Al salir de la escuela? ¿De qué hablasteis? Bueno, él preguntó cosas como si algo distinto había ocurrido últimamente. No sé dónde estaba mi mente. Cuando recuperé la conciencia, cuando volví en mí, le espeté que quería verlo otra vez. ¿A un chico? Ah, no lo entiendo yo realmente tampoco. Las chicas son tan... ruidosas y pesadas, ¿sabes? No me gusta realmente tener que enfrentarme a ellas o estar con ellas. Los chicos son mucho más relajados. Así que empecé a pensar, ¿qué ocurre si soy del tipo que nunca se llega a interesar en las chicas? No podía aceptar eso, así que seguí dándole vueltas y vueltas en mi cabeza. Bueno, puedo entender la parte de estar más relajado con los chicos. ¿Cómo te sientes? ¿Te has calmado? ¿O no te gustan las chicas? Ya nos van a explicar un poco la situación de Kanji, pero ya lo discutiremos en breve, en profundidad. Me pregunto si tendré coraje para decirle esto. ¡Coraje! Kanji... Casi te pegó una paliza la otra vez, ¿no te acuerdas? ¿No te gustan las chicas? No, estoy bien ahora. Quiero decir, estaba todo en mi cabeza cuando... Lo piensas. Yo era el que estaba encerrando todas esas cosas. Así que, bueno, nuestra familia tiene una tienda de textil durante generaciones. Ah, bueno, vosotros ya sabíais eso. Mis padres son un poco raros también. Dicen cosas como... Los tintes son uno con el universo. Y... El... El... El tejido está vivo. Ese es el tipo de casa en el que me crié. Ese es el tipo de casa en el que me crié. Así que... Me he interesado en cosas como coser y... Y esas cosas desde que era un crío. Pero... En el momento que digo algo como eso... La gente me mira raro. Las chicas se burlan de mí. La gente del vecindario me tratan como si fuera alguna especie de animal de zoo. Y... Ya estaba... Cansado de todo. Y cuando me recuperé, cuando... Recuperé la conciencia... Estaba... Corriendo... Estaba... Corriendo salvaje. Mierda, ¿qué me pasa hoy? Estoy... Enrollándome, enrollándome sobre mí mismo. A olvidar todo eso. Tío, tengo que parecer... Realmente... Patético ahora mismo. Sip. No actúes como un tío importante. En realidad eres bastante guay. Vale. Se supone que la cosa de que no es gay. Se supone... Porque la gente... No consigue terminar de creérselo. También porque fue bastante explícita la mazmorra. De que en realidad... Lo del pensamiento de que pudiera ser gay es como... Bueno, eso de que... Las tías me parecen molestas. Más que otra cosa. Y... Y lo de tejer y todo esto. Que la gente le diga que es un poco rarito. Porque le gusten todas esas cosas. Le confunden la mente. Y es como... ¿Seré o no seré? Que también tiene 15 años. Y es el momento de estar ahí... Con... Con las... Estas... Alocadas. Pero vamos. Que... ¿Eres guay? Eres guay, no veo por qué no. No, lo dudo. Nunca había hablado de ninguna de estas cosas antes. Supongo que nunca tuve a nadie para decírselas. Supongo que no estaba realmente asustado de las... Chicas, sino... Tenía miedo de la gente en general. Pero todo eso ya... Ha quedado detrás mío. Wow, estoy sorprendida. Eres un buen chico. Eh... No me llames. Un buen chico. No hace falta... Avergonzarse. Eres un... Tío grande. Puedes... Puedes aguantarlo. ¿Es algo que recuerdes después de que te encontrabas con nosotros la segunda vez? ¿Sabes? Después de que nos persiguieras y dijeras que nos ibas a... Derribar o nos ibas a reventar. Ah... Me fui a casa. ¿Qué pasa? Iba... A... Dormir en mi habitación. Pero... Espera, creo que alguien vino. ¿A tu casa? ¿Quién fue? Ah... Solo es un sentimiento que tuve. No estoy seguro si alguien realmente vino. Aparte de eso, recuerdo una especie de... Entrada. Una especie de cosa como una entrada oscura. Cuando me desperté, estaba tumbado... Para arriba... En el suelo de... De esa... Sauna. Una entrada oscura. ¿Podría haber sido una televisión? ¿Podría haber sido una televisión? ¿Eh? Ahora que lo mencionas... Tal vez. ¿Ahora que lo mencionas? Tal vez. ¿Por qué lo preguntas? Tío, salimos en un centro comercial. Bueno, da igual. No... Sin motivo. Solo me lo estaba preguntando. ¿Te preguntó algo la policía? Bueno, mi madre llamó a la policía para que me buscaran. Así que me interrogaron durante un rato. Les dije exactamente lo que os he dicho a vosotros. Y me miraron como si estuviera loco. Así que... ¿Estáis... Como... Jugando a los detectives o algo? Bueno... Algo así. Ah... Bueno, algo así. ¿Algo que puedo hacer para ayudar? Hay algún bastardo por ahí que me ha hecho pasar por todo esto. No voy a descansar hasta que les haga pagar. ¿En serio? ¿En serio? Increíble. Serías una... Gran... Adición. Serías un... 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 Un gran... Miembro del equipo. ¿Qué dices, líder? Por supuesto que puede. Olvídalo. Esto no será fácil. Por supuesto. Olvídalo. O esto no va a ser fácil. Olvídalo. No tienes coraje. Por supuesto que sí. No... No, porque no... Ehh... Eras par... Eh... Vale. Gracias, señor. Pondré mi vida en riesgo por vosotros Lo haré lo mejor que pueda Kanji Tatsumi se ha unido a tu equipo Definitivamente será un... Será una buena añadido al equipo para resolver el caso Rango 4, estupendo Del equipo de investigación El equipo de investigación sube el nivel 4 Mejores personas y eso Bueno, si vamos a darle la bienvenida a un nuevo miembro ¿Deberíamos llevarla a nuestro centro de operaciones especial? ¿Toda vez lo estáis llamando eso? ¿Qué es eso? ¡Venga, vamos! ¡Oh, fantástico! Tío, comes muchísimo ¿Estabas escuchando lo que estábamos hablando? ¿Seguro? ¿Estabas escuchando? Cierra la boca ¿Alguien está matando a la gente con la televisión? Espera, ¿qué está haciendo? ¿Pegarles hasta que se mueren? No, no los está pegando con una televisión Estamos escuchando en absoluto No te preocupes No te preocupes Lo entenderá una vez que vea el sitio con sus propios ojos Pero la forma en la que ocurrió era igual que con Yukiko El asesino le secuestró primero y luego le tiró a la televisión Sí, da miedo Ese show ha sido bastante loco últimamente Sí, me sigo preguntando quién aparecerá después ¿Os dais cuenta de que está a vuestro lado? ¿No? En vuestro pequeño mundo Sabía antes de que apareciera que él sería el próximo en aparecer ¿Cuál era el nombre de ese tío? Ese de primer año que solía estar una banda de moteros ¿Quién demonios pensabais que era el siguiente? Su nombre es Kanji Tatsumi Y no estaba en una banda de moteros Él es el que reventó a esos... Sería a esas mariquitas En vestidos de cuero Así que ¿Quién demonios sois vosotros? Aburrido No puedo soportarlo Sí, no tienen ni idea de que está relacionado con los asesinatos Pero no así ¿Cómo pueden hablar así de un compañero de colegio? Es como si fueran testigos de un accidente de tráfico Mientras no les ocurra a ellos Están deseando verlo Mierda, esto apesta Ni siquiera sabemos quién va a ser el objetivo la próxima vez Este caso elimina nuestra asunción que teníamos De que todas las víctimas eran mujeres Esto ya lo hemos discutido ¿Qué era la otra cosa que creíamos que tenían en común? La gente involucrada con el caso inicial Sobre Miss Yamano Son los objetivos ¿Qué hay de eso? Creo que es correcto No creo que realmente Tenga chicha Vamos, no creo que aguante Esa suposición Todavía no lo sabemos Sí No, tal vez Creo que es correcto Creo que no se aguanta esa teoría O todavía no lo sabemos Hay empate No lo sabemos Supongo que es demasiado temprano para saber Para decir si estamos equivocados en esa Pero esa reportera estaba involucrada con sus madres No con ellos Estoy diciendo que no tenéis ninguna pista Pues escuchad Porque yo Tengo algo gordo ¿Qué es eso? Vale, cuando hice mi retorno a la escuela hoy Estaba ese chiquillo Tan pesado por ahí Aparentemente estaba Vigilando Por ahí Estaba investigando por ahí Sobre La desaparición mía Y de Miss Senpai Así que le quité esto No tengo ni idea de qué demonios es Sin embargo Y aún así lo cogiste ¿Qué has robado qué? ¿A quién? Has cogido el papel de Kanji Hay varias listas ¿Cuál de ellas quieres leer? Es Un Esto es una Estadísticas De los álbumes De Enka Supongo que es de la Este es el estilo de musical Que cantaba la primera muerta No Perdona Esta es la No la primera muerta La mujer del Del El noviazgo que tenía la primera muerta Estupendo Un ranking De las Reporteras Femeninas O una lista de Programas de televisión Has cogido Una página De una revista De Televisión De Elegir Se podrían leer todos No me acuerdo Lista de programas Venga Esto no es una lista De programas Ah Salvo que sean programas Del de medianoche Mayumi Yemano 4 del 11 Perdón 11 del 4 Que va al revés Saki Konishi 13 del 4 Mira qué rapidez Para los dos primeros asesinatos Y qué lentitud Para los otros secuestros ¿Qué son estas fechas? 11 de abril Oh Encontraron el primer cuerpo El día que empezó la escuela Eso tendría que haber sido El 12 El 11 es el día antes de eso Y sé que no puedo olvidar El día que encontraron El cuerpo de Saki Senpai Ese fue el 15 Entonces ¿Qué son estas fechas? ¿Y qué significa Lista de programas de televisión? ¿Qué es Saki Konishi 13 de abril? ¿Eres obtuso? El día que la conocí No estoy seguro El día que estuvo en televisión Su cumpleaños ¿Qué cojones? El día que la conocí O el día que estuvo en televisión Que apareció en televisión O su cumpleaños El día que la conocí El día que la conocí Televisión Cumpleaños Tal vez lo sea Lo han dicho lo mismo Mierda Joder Su cumpleaños Mierda sea Le di su regalo Hace mucho Espera Eso no es Lo que estamos hablando Era solamente un pensamiento Pero es ¿No fuese el día En el que la entrevistaron En televisión? Oh sí Vi eso también Es cuando la entrevistaron Porque encontró El primer cuerpo Y esta parte Mayumi Yamano 11 de abril Ese es el día En el que apareció En televisión También Es una reportera De televisión No ha aparecido Nunca antes Ah sí que estaba Ahora lo recuerdo Ese es cuando Es el día en el que La aventura Apareció en las noticias Espera un momento Yukiko ¿No te entrevistaron A ti también? ¿Cuándo Fue esa entrevista? Creo que era Cuando estaba Ausente de la escuela Fue el día En el que te encontré En el Al lado del río Tenía mi kimono ¿Te acuerdas? Me acuerdo En realidad no Me acuerdo O en realidad no Pero vamos Están diciendo que El día que aparecen En televisión No en el canal De medianoche Sino en televisión Televisión normal Porque todos Han aparecido En televisión Me cago Mando ¿A dónde vas? Sí que me acuerdo Por supuesto que sí Fui a comprar ese día Así que 15 de abril Y después de eso Fui secuestrada Kanji ¿Qué es el especial de televisión En el que estabas? Ah sí Esa cosa Ese maldito Show Hizo que mi madre Se pusiera furiosa Conmigo y El día Dinos el día ¿Qué más da el día? No recuerdo el día exacto Pero no fue mucho tiempo Antes de conoceros Es cierto entonces Todo el mundo En televisión Todo el mundo Estuvo en televisión Antes de que desaparecieran Así que ¿Crees que el asesino Está Poniendo como objetivo A gente que ve en televisión? Estaba tan Ocupada Con las Reportajes Sobre De noticias Sobre los incidentes Que ni siquiera Me di cuenta No puede ser Una coincidencia No hay duda Sobre ello Puntos suspensivos Lo mismo Lo mismo Puntos suspensivos No puede ser Una coincidencia No hay duda O Nada No puede ser Una coincidencia Venga Vamos a mover esto Un poco Ahora que lo pienso Cuando el asesino Falló con Yukiko Avanzó Continuó Con Kanji En lugar de intentarlo Otra vez Tal vez esto De aparecer en televisión Es alguna especie De estúpida Regla Que el asesino Está siguiendo Es cierto Así no podría haber Ido a por la misma Víctima Otra vez Creo que hay una conexión Definitiva Entre los Secuestros Y las transmisiones De televisión Las víctimas No solamente Estaban involucradas En el primer caso También Aparecieron En los medios De comunicación Lo cual A lo mejor Lo del primer caso Es una tontería Que podríamos descartar Ya No Nadie Eso Tiene que ser eso Pero entonces ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Asesinar a alguien Solo porque estaba En televisión? Mierda que lo pienso No hemos llegado A ninguna parte ¿Cómo que no? ¿Por qué no puedo ser Más listo? Eso nos preguntamos todos Tío ¿Por qué Tanto Derrotismo ¿Por qué ¿Por qué tanto Machacaros? Creo que Sois alucinantes Quiero decir ¿Vosotros os disteis cuenta Lo que estaba pasando? Lo que me estaba pasando Incluso Arriesgasteis vuestras vidas Para detenerlo Es más que suficiente Ya me rescatasteis a mí también Puede que no Hayamos resucitado el misterio Pero ya hemos salvado A dos personas Es cierto Pero Tu novia No va a resucitar Deja de Además La deducción De todo el mundo De que el Kanji Podía ser La siguiente Mítima Estaba Dado en el plato No sé Estuvimos tan cerca ¿Sabéis que Lo sabíais antes de que ocurriera? Mierda Desearía que Hubierais llegado un poco antes Entonces Llegamos un poco antes No Paliza Nadie No Vale Bien Si ya sabemos todo esto Creo que Podemos Ser más listos Que la vez Sino la siguiente vez Entonces Es una cuenta Hasta su arresto No os olvidéis Que siempre es posible Que Kanji Kun Fuera la última Víctima Y que En ningún Jurado Le condenaran Señor Está tirando A la gente A la televisión O sea O eso es lo que esperamos Ya hemos Frustrado Sus planes Dos veces Tenemos que Esperar Que el asesino Haya aprendido Su lección Para Por ahora Esta vez De todas formas Sigamos viendo El canal de Medianoche Como siempre Cuando llueva Eso me recuerda El campamento El campamento De la escuela Es la próxima semana Espero que no llueva Es para los estudiantes De primero y segundo Así que Nos veremos allí Kanji Kun Que Oportuno ¿En serio? ¿En serio? ¿En la escuela? Vaya pesadez ¿Te importa si pido Otra parrilla De De Steak Voy a terminar Este Mientras Slot está En la parrilla Vamos Apachas Con la comida ¿Verdad? Bueno Vámonos yendo Creo que Nuestro nuevo compañero Tiene que conocer Al señor oso ¿Qué pasa? Está bien Lo que sea Iré a por algo barato Como ramen Espera ¿Debería pedir un Set de Takoyaki? Tío No puedo decidir Nada de ello ¿Qué? Oh sí Ahora que lo mencionas Me acuerdo Como esta cosa No pensaba Que fuera un bear No pensaba Que fuera un oso Sin embargo Espera ¿Por qué es un oso? No lo sé Yo tampoco Lo he estado pensando También Es bastante mono ¿Te importa ¿Te importa si te acaricio? No se permite tocar Señor No me vaciles Oso Ah por cierto ¿Tú también fuiste secuestrada? ¿Verdad? Yukiko senpai Sí No fue mucho tiempo Antes que tú ¿Quieres decir ¿Tú también te descubriste a todos? ¿Tú también te descubriste a todos? Eso es ¿Cómo fue para senpai? Maravilloso Ah lo siento No pretendía pegarte tan fuerte Ah Vi Eh Joder Da igual Y mi boca Seré más gentil la próxima vez ¿Más gentil? Menudo Par de Atontados Oh sí Aquí hay un regalo De mi parte Kanji Es para celebrar Que te unidas al equipo Ah Así que estas son las gafas De las que me estabais hablando Date prisa y póntelas Seguro pero Espera ¿No son distintas Que las de todo el mundo? Maravilloso Y sí Era mandíbula A veces Se me olvidan las palabras Es Estupendo Te quedan perfectas Mierda tío Se te quedan geniales Tenía un par De gafas normales Preparadas para ti Pero Yuki-chan insistió en esto No Se echaba atrás Eres realmente gracioso Listillo Oye ¿Por qué? Te Estás Desahogando conmigo Dame eso Kanji Cogió otro par De gafas De las que Teddy Estaba Sojetando Has cogido mi par De reserva Kanji Realmente Te deben gustar Oh Mis Esto sería El lomo Vamos Maravilloso Toma por culo Este es el auténtico par No ha sido fácil Dártelas ¿Por qué de menos te preocupaste Por hacer un par De reserva Si es más Mierda Inservible Mayita sea Os la Volveré Por vosotros Os la devolveré Algún día Ay Dios Bien Bienvenido Bienvenido De vuelta Ok Aunque tengo que Mantener el jardín Dojima No Va A volverse Más cercano Tampoco Pero hay que mantener el jardín Voy a guardar Que no estoy guardando Y se me olvida Y eso es malo Las plantas Las plantas O sea Las verduras Están listas Vamos Se apunta Todo el mundo Como siempre Todos los que estén Y cuando recogemos Las plantas Siempre creo que Son las mismas frases Ah Tiene un buen aspecto En serio Es una Cosecha Impresionante Las verduras Están listas Vamos a recogerlas Hermano mayor Ves lo que te da tu trabajo Etcétera Etcétera Cinco tomates A ver cuántas Lechugas Podemos conseguir Porque voy a plantar Las lechugas Directamente Ahora toma por culo Ya he plantado Las semillas Ah Pasaron temporales De que hice algo así Sí Ya Ya Lo que tú digas Estoy excitado Para verlas salir Espero que crezcan Un montón de verduras Y así Pero cinco tomates Me viene bien Que el S pesca sea Y es lunes Por cierto Tenía que haber ido Los refrescos A lo mejor aún puedo ir Seis días Van a tardar Las lechugas ¿Hay alguna nevera? Oh Oh Hay Choco flakes Que son de estos De copos de chocolate De estos de cereales En En la bandeja Inferior ¿Te los comes? Bien He guardado ¿Verdad? También puede que tenga Que leer cosas También Puede que Tenga que Yo que sé También puede que tenga que leer cosas Trabajar O vete tú a saber Ah no Trabajar no Bueno sí Sí puedo trabajar Por la noche Debería comprar refrescos Pero el caso es que Comer cosas Al azar Puedo comprar las cosas Mañana ¿No? Merece la pena Ay no Antes de nada Antes de nada Comemos La comida Yesson Vale Lo primero Que tengo que hacer Es ir al templo Hola Mujer misteriosa El zorro no Parece que esté por aquí Parece que no venga Al templo por la noche Tal vez le vas a rezar Vamos a rezar Te calmas Y juntas tus manos No puedes evitar pensar Que eres más popular Después de que sacas Esta buena nota En el examen Te preguntas si hay algo En tu taquilla De zapatos Y no era así Como se conseguía La red Anda Puedo sacar fortuna Por las noches Oye No habrás visto una red No tengo peces He venido A hacer una ofrenda Para celebrar El séptimo cumpleaños De mi hijo Sin embargo Tengo tanto miedo Tengo tanta hambre Que no puedo andar Es realmente vergonzoso No tendrás ningún Pez Rojo Que no tengo ningún Oh por cierto Había Una extraña Red En el techo ¿Sabes algo sobre ello? Sí Ah ya veo Por favor Cógelo Menos mal Que no te he tenido Que dar un pez Has cogido La red Para cazar mariposas Estupendo Mujer misteriosa Puede o puede Que no sea un fantasma Voy a no volver para allá Comprar refrescos Y mañana Le doy la red Al chiquille Perro Parece que es el perro Que viste en el río Tiene que haberse escapado Tiene que ser el perro Que se ha fugado Que es de la Ema Parece que el perro Desconfía de ti ¿Qué haces? Quedarte mirándole fijamente Cantar O hablar con él Gentilmente Quedarte mirándole fijamente Probar tu dominancia Al perro Tu dominio al perro Cantar Y hablar con él De forma gentil Tenemos que conseguir Que el perro No desconfíe de nosotros Para secuestrarle Y llevarle a Quien quiera ser Que fuera el dueño Que ya no me acuerdo Guau 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 Ha funcionado Parece que el perro Se ha vuelto un poco menos Desconfiado de ti Pero se va De todas formas El perro salió corriendo Duda si volverá aquí En algún momento En el futuro próximo Debería buscarle otro día Así que otro día Volvemos Tenemos a Kou Ichijo Que tiene el enlace social Para subir como siempre Así que es tontería Ya sabía yo que me faltaba algo Refrescos Refrescos nocturnos Se me olvidan los refrescos Y es lo más importante Del juego Comprar refrescos Todas las semanas Sin que falte ninguna Y ahora voy a comerme Las cosas al azar De la nevera Pero antes hay que comprar Refrescos Ya que he venido a hacerlo De la red Que será importante Lo digo ya Red es igual a bueno Premio Un premio Menos mal Hacía semanas que no Está empezando a perder la fe En los refrescos gratis Pero ya tengo una buena Cantidad de refrescos Lo cual me viene bien No has ganado nada Y esa es la última Pero bueno Más refrescos Y solamente tap soda Tengo varios oranches más Que no me valen pana Si consigo cinco taps Soda me viene bien Y así Todas las semanas Sin falta Nunca Si es un simulador De vida real Hay que hacerlo realista Hay que coger nuestras costumbres Hacer nuestras costumbres Y hacer lo mismo Todas las semanas Como si fuéramos un robot Bien Y ahora A comer cereales De forma aleatoria En la nevera Que es lo peor que puede pasar De perdidos al río A comer Te has comido Un paquete El chocolate Estaba Ridículamente dulce Y No he tenido ninguna consecuencia negativa Pero tampoco positiva No he ganado coraje Eran cereales Tampoco iban a vomitar Por cereales Así que Nuestras opciones Son Dos Tres Muchas Leer Trabajar Leer o trabajar Creo que no hay nada más Hablar con Kou No porque ya va a subir Así que a Kou Que le den No todas las veces Va a tener consecuencia positiva Ni negativa Comer de la nevera Pero ¿Y si sí? Depende si la leche Estaba caducada A lo mejor se ha comido Los cereales A palo seco Nadie sabe Dormir Aquí dormir Dormiremos Cuando estemos muertos Aquí no se duerme Trabajar El problema Trabajar en el este Vamos a ver Que libros tenemos Para leer Tenemos para terminarnos Crepúsculo Detective este Y Inglés hecho fácil Quedan dos capítulos Y además Tenemos que aprender A pescar Porque la mujer Misteriosa por la noche Nos pide peces Y el gato Nos pide peces Hay que empezar A pescar pronto ya Así que tenemos Tres libros Para leer Y hay Varia gente Que ha dicho leer También ha dicho Trabajar Pero vamos a terminar Crepúsculo De brujas Y detectives Y eso Decías continuar leyendo Bruja detective Una comedia romántica Sobre una chica En su primer día De clase En una nueva ciudad Los vampiros Están involucrados Los contenidos De este libro Fueron prácticamente Casi Físicamente dolorosos Para ti De leer Has terminado de leer Detective Bruja detective Tu entendimiento Ha aumentado Tu diligencia Ha aumentado Significativamente Tu diligencia Ha pasado de persistente A fuerte ¿Nos hacía falta Algo con diligencia? No Creo que no Nos hacía falta En cosas con Entendimiento Pensaba que me subiría Más entendimiento Imagino que eventualmente Habrá que leer 50 sombras de Grey Para compensar